Si quieres vivir, ven conmigo. ¿Qué? Matache es su hermano de Carrillo. Se estima la tuya vida, vas a tener que confiar en mí. ¡Vamos! ¡Ey, Agarda! ¡No hay tiempo! Agarda. Pasaron xa demasiadas cousas e necesito respostas. Non te sire a ti quen es, ¿verdad? Preguntaraste por qué es quen de acabar cos máis barudos homens cunso o movimento. E adiantarte a calquera ataques en dificultad e un mesmo esquiva las balas que che dispara. Eu ensineixo todo. ¿Quen es? ¿Qué?